Por ejemplo, tengo un episodio que se llama La Isla Fantasma de México, algo así, que habló sobre una isla, es un misterio histórico sobre una isla que aparece en los mapas y en los registros de hace cientos de años, pero que actualmente no hay rastro de esa isla. El no creer tampoco te impide el disfrutar este tipo de cosas y sobre todo porque son historias o son leyendas que se han transmitido tanto que ya forman parte de la cultura mexicana. Pero esto viene de leyendas urbanas en España que surgieron por racismo hacia las comunidades asiáticas que llegaban a ese país. Entonces me di cuenta de que hay muchas leyendas urbanas que tienen un contexto interesantísimo que a lo mejor provienen no de espantar o así, sino que tienen un contexto social que a lo mejor no te imaginas. Y en febrero de este año de 2023 me llegó un mensaje a mi Facebook de una persona con nombre extranjero que me pedía, bueno, vi el nombre y dije, me suena conocido por algo. Y ya cuando abrí el mensaje vi que me pedía que bajara el episodio de la secta de todos los lugares en los que estuviera. Que cada que pasaba por esa zona de la fábrica se apagaba mi celular por completo porque yo iba escuchando música y se me cortaba en ese momento. Y así pasó, estuve, no sé, será como uno o dos semestres en los que diario, diario, diario pasaba por ahí y se apagaba el celular. Y lo raro de eso, cuando hicieron esa acción, fue que me empezaron a decir que no tenía que rechazar eso porque me iba a ir muy mal y que iba a tener repercusiones lo que estaba haciendo, que estaba tomando una grave decisión y cosas así. O sea, como que prácticamente me empezaron a maldecir como para que me fuera mal. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que nos estén viendo y a la hora que nos estén viendo, bienvenidos a charlas paranormales de Más Terror MX. Mi nombre es Marcos y hoy estoy muy contento, muy feliz y realmente muy honrado porque tengo de invitado a una persona que yo admiro mucho, que he escuchado su podcast desde hace, se podría decir que desde que empezó en las plataformas de este podcast, pero ahorita vamos a platicar de él y me gustaría presentarlo de la siguiente manera. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado identidad cultural a México. Semana a semana, él hace un recorrido por todas ellas. Él es Ismael Méndez, de Leyenda Urbana MX. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Hola Marcos, buenas noches. Gracias a ti por invitarme a tu programa para platicar un rato porque pues siempre es bueno hablar de estos temas porque por eso tenemos nuestros programas, ¿no? Porque nos gusta hablar de temas paranormales y bueno, como tú lo dices, estas charlas de terror que tienes, estoy muy bien y pues aquí muy contento de estar aquí en tu canal. Muchísimas gracias, tengo que confesarte que estoy un poco nervioso porque realmente, híjole, es que no sé cómo se escuche, pero realmente eres uno dentro de los muchos podcasters en los que he basado mi contenido, eres uno de los que me ha influido. Soy fan tuyo, así es que gente, amigos, si ven por ahí que faneo un poquito, es porque realmente soy su fan. Él, Ismael Méndez, es una persona muy preparada, tiene un podcast súper exitoso. Si no lo conocen, que lo dudo, les voy a dejar los links aquí en la cajita de descripción para que vayan y lo conozcan. Él estudió comunicación y periodismo y tiene un podcast que se llama Leyenda Urbana MX, como ya lo dije. Pero sé que antes de Leyenda Urbana MX, tú subiste varios videos a tu canal, de hecho, tu canal, si no me equivoco, tiene por ahí de 10 años, por lo menos el video, el primer video que se puede ver, tiene 10 años y antes se llamaba Ismael Saek, aunque también tenía ese espíritu de mantener vivas las leyendas, platicabas leyendas históricas, leyendas de terror. Y como dije, tu primer video es de hace 10 años y lo titulaste Las monedas del suelo, pero el espíritu de este programa es que conozcan un poco más de ti y de tu trabajo. ¿Me podrías contar, por favor, bueno, a todos nuestros oyentes, cómo te surgió la idea de crear el canal hace 10 años y después cómo este proyecto se fue transformando en Leyenda Urbana MX? Claro, en realidad el canal tiene mucho más tiempo, lo empecé en 2007, cuando era prácticamente un adolescente, entonces en ese entonces hice el canal con unos amigos y subíamos videos de cualquier cosa que se nos ocurría. O sea, no los que tenían celular en ese entonces con cámara, pues grababan algunas cosas y lo subíamos, pero acordamos con que yo iba a ser el dueño del canal, se podría decir, y lo hice el canal con mi nombre, justamente así Ismael Saek. Entonces pasó el tiempo y bueno, como que dejé de ver a esas personas e igual forma mis intereses fueron cambiando y empecé a subir todo tipo de contenido. La realidad es que hacía videos de muchas cosas, pero hubo un momento en el que quise hablar de mi pasión, que es el terror. Bueno, que es una de mis pasiones, es el terror. Entonces lo que hice fue abrir una sección dentro de ese canal, que tú lo sabrás si estuviste viendo esos videos, que le puse por título del miedo al terror, que era como era una sección dentro de ese canal como primigenio que tenía. Y entonces a partir de eso empecé a subir videos de terror y empecé a subir este otro tipo de contenido a la par, pero quise diferenciarlo con ese nombre desde el miedo al terror como para que se supiera que era mi sección de miedo. Al mismo tiempo te digo subía, seguía subiendo otros videos, pero terminé por ocultarlos o por, bueno, eliminarlos en realidad, porque ya no está disponible en ninguno de los otros videos. Y fue ahí que empecé a subir más videos enfocados al terror, pero igual, si ustedes se dan cuenta o entran al canal, se van a dar o van a notar que eran historias de terror de todo el mundo. Tengo por ahí de un barco embrujado en Estados Unidos, me parece, o tengo un video de fotos de fantasmas de todo el mundo. Entonces era muy general mi concepto del terror y me di cuenta que no tenía que salirme como tanto del país para poder tener contenido de este tipo. Y como veía que todo el mundo hacía contenido en general, dije, ¿sabes qué? Voy a cerrarme yo a México, voy a aprovechar toda la riqueza cultural y de leyendas que tenemos y voy a explotar eso. Entonces fue en ese momento en el que dije, bueno, si ya voy a hacer esto, le voy a cambiar el nombre al canal y me voy a enfocar esto a lo que quiero, que es hablar de leyendas de México. Entonces fue por ahí de 2016, que a finales de 2016 que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer este proyecto. Y sí, me enfoqué a México y fue interesante porque justamente el cerrarme a ese nicho hizo que mucha gente se sintiera atraída por eso. Porque antes de eso mi canal no era exitoso y después de hacer ese cambio como que vi que se empezó a sumar más gente. Entonces dije, wow, ya tengo 5 mil suscriptores y de repente llegué a 10 mil suscriptores y para mí era una locura. Y seguí por ese caminito que, bueno, no empecé como podcast, sino que yo salía a la calle, iba a los lugares en donde se contaban las leyendas, me grababa en esos lugares y desde ahí contaba un poco la historia del lugar y las leyendas que se relataban ahí. Entonces a partir de eso traté de enfocar mi contenido, le empezó a ir bien. Y luego por temas de trabajo empecé a tener un poco menos de tiempo y no fui tan constante en ese entonces. A pesar de que tenía buenos números, pues no me daban como para vivir, entonces tenía que seguir con mi trabajo. Y bueno, llega la pandemia en 2020 y lo que hago es no puedo salir a grabar como lo hacía antes y decido transformar el concepto de Leyenda Urbana MX a un podcast. Aprovechando que trabajaba desde casa, que tenía un poquito más de tiempo y que no necesitaba salir para crear mi contenido. Entonces lo hago podcast y para mi sorpresa funciona en otras plataformas, empieza a funcionar en Spotify y decido dedicarme al 100 por ciento a hacer mi contenido digital en formato podcast y dejar un poco de lado los videos. Entonces más o menos por ahí es el surgimiento del podcast como tal. Claro, claro. De hecho, era una de mis preguntas y ya me la contestaste, porque Leyenda Urbana como tal empezaste hace seis años y sin embargo, a partir del 2020 es cuando se te empieza a conocer. Bueno, cuando lo empiezas a subir ya a Spotify y a las plataformas de podcast, que es donde yo te conocí en esas plataformas. Y era lo que te iba a preguntar a qué se debía, pero bueno, ya contestaste mi pregunta, que es por la pandemia y por eso decidiste darle un giro. Sin embargo, también para los que como yo nada más lo hayan conocido en podcast, vayan a su canal de YouTube, porque como él lo dice, no nada más tiene leyendas de terror. Por ahí tiene leyendas históricas también en los lugares donde a donde él podía ir y se grababa y es contenido que realmente se aprecia mucho. Sí, justamente o actualmente no todo mi contenido es 100 por ciento de terror, a pesar de que si es digamos el 80 por ciento de lo que hago va enfocado al terror. Actualmente sigo hablando de leyendas históricas. Ya no lo hago tan seguido como antes, porque mucha gente como que si se piensa que lo que hago es 100 por ciento terror y a veces es como que ya no tienen tanta repercusión esos episodios que no están enfocados tal cual a ese tema. Pero sí sigo haciendo de vez en cuando. En esta temporada tengo varios episodios. Por ejemplo, tengo un episodio que se llama el misterio, no, la isla fantasma de México, algo así, que hablo sobre una isla. Es un es un misterio histórico sobre una isla que aparece en los mapas y en los registros de hace cientos de años, pero que actualmente no hay rastro de esa isla. O tengo episodios sobre los gigantes en México, que hay registros también prehispánicos sobre seres gigantescos y y bueno, que que se pensó porque se encontraban huesos de mamut y no se sabía lo que era. O las primeras temporadas hablo, por ejemplo, de del misterio de que bueno, no un misterio como tal, sino que hay una falsa creencia de que Nezahualcóyotl escribió ciertos poemas que se le atribuyen a él, pero que en realidad no son de él o que hay investigadores que han descubierto que a lo mejor no son de él. Entonces tengo esos episodios más enfocados a la historia, a curiosidades históricas o a misterios históricos que me gustan y me apasionan y que también hay gente a la que le gustan. Pero bueno, por eso el intro que, por ejemplo, tú lo mencionabas hace rato, no? Historia leyendas urbanas, históricas y de terror. Trato de englobar esos tres temas que a pesar de que ahora me enfoco un poco más en el terror, no las dejo de lado porque fue como empecé y es también algo que me gusta. Claro, claro. Sí, como tú me lo dices, sigues con ese contenido que ya no ya no es tanto como el de terror, pero pero lo sigues. Por ahí también tienes el de bandidos mexicanos. Ah, claro, el de piratas. Así es. Muy buenos. Realmente, como te digo, yo soy seguidor fiel tuyo. Casi no comento, casi no digo nada, pero realmente disfruto mucho tus episodios. Y yo que soy tu seguidor del podcast desde hace mucho tiempo, he notado que todos tus episodios los tienes muy bien investigados y documentados. Incluso comentas de dónde sacas los libros, las revistas y todas tus fuentes. No sé si nos pudieras platicar un poquito. ¿Cuál es tu proceso para grabar un podcast? ¿Cómo decides el tema y cómo haces la investigación? Sí, bueno, el proceso es un tanto largo, se podría decir. Actualmente he tratado de optimizar mis procesos, pero bueno, sí, tal cual empieza con tratar de encontrar un tema interesante. Actualmente es una de las partes más difíciles porque llevo más de 150 episodios. Entonces, pues ya se hablaron de las leyendas clásicas. Ya hablé de la Llorona, del Charro Negro, de la Pascualita, de la Casa de los Tubos, de la Casa de la Tía Toña. Entonces ya tengo como las leyendas más clásicas y de repente es un poco complicado encontrar temas. Entonces lo que trato de hacer ahora es buscar como algún contexto o algún lugar y a raíz de ese contexto, de ese lugar, buscar leyendas. Con esto me refiero a que a lo mejor se me ocurre de habrá leyendas en teatros, se contarán historias de terror en los teatros. Entonces a partir de ahí busco leyendas sobre teatros. Igual, por ejemplo, en parques busco leyendas sobre parques. Ya trato de buscar algún contexto o algo que me parezca, que parezca cotidiano, pero que pueden encontrarse este tipo de historias. Autobuses, trenes, todo eso que parecería algo normal, pero cada una de esas cosas tienen historias. Entonces, bueno, selecciono un tema y también, bueno, muchas veces me sirve leer, ver documentales, viajar. Pero últimamente viajar me ha hecho como abrir un poco la mente y encontrar otras temáticas que a lo mejor si me quedara en mi casa no las conocería. Por ejemplo, vengo de un viaje largo que hice por Sudamérica, que fui a Chile, a Argentina y a Uruguay. Y visitando museos de esos países o platicando con gente de esos países, he encontrado temas que a lo mejor no hubiera encontrado o no hubiera hecho. Como mi episodio de monumentos misteriosos, que la idea la tuve cuando estuve en un tour en Montevideo, en Uruguay. Y el guía nos platicó una historia sobre una fuente que hay en la plaza, en la plaza matriz de la ciudad. Entonces de ahí dije, ah, pues debe haber más monumentos con historias así de interesantes. Entonces, bueno, ya selecciono un tema. Ya que tengo algo bien establecido, viene la parte de la escritura del guión y la investigación, que es algo que hago a la par. Generalmente lo que hago para investigar o lo que a mí me gusta hacer es como tener fuentes y que la gente sepa que no me estoy inventando las cosas. Que a lo mejor muchas leyendas urbanas no tienen como fuentes tan bien establecidas, porque son leyendas que se cuentan de boca en boca y que vienen de generaciones atrás. Son cosas, el clásico le pasó al amigo de un amigo. Pero luego hay otro tipo de leyendas que claro que pueden tener muchas fuentes. Y entonces lo que trato de hacer yo es salirme un poquito de las fuentes más clásicas que podría buscar alguien que se dedica a hacer ahora contenido para internet. Que es también buscar en internet o googlear el tema y encontrar algún blog o algún video de YouTube e ir sacando información. Claro que saco información de ese tipo, pero me he dado cuenta de que hay mucha información muy valiosa en, por ejemplo, en tesis, en estudios académicos, en estudios que hacen justamente investigadores de las universidades, en revistas especializadas. Entonces por ahí pues ahí existen como páginas en las que tienes suscripciones, es por ejemplo como un tipo Netflix, pero de libros o de estudios académicos. Entonces estoy ahí en un par de páginas con suscripción en las que yo puedo buscar estudios para todos estos temas que hago. Y bueno, me gusta citar también todo esto que yo encuentro para para tener como este fundamento, que me parece que y mucha gente me lo ha dicho, que es como un diferenciador en el que me dicen oye, es que sabes que me gusta que siempre tengas tus fuentes o que investigues. A final de cuentas yo lo que trato de hacer es que es agregar un contenido de valor, que no solamente tengas el entretenimiento, la historia de terror, sino que al mismo tiempo aprendas algo. Hay episodios en los que tengo menos fuentes que en otros, justamente por este factor que te digo de que a veces son leyendas muy urbanas y hay episodios en los que están repletos de fuentes y de citas, como el episodio de la santería, por ejemplo, el de las enfermedades sobrenaturales. Ese tipo de episodios me gusta tener mucho fundamento porque también son temas que a veces pueden ser un tanto profundos, a veces un tanto delicados, se podría decir. Y bueno, me gusta por eso tener estas fuentes. Y bueno, eso implica también escribir un guión, darle coherencia o seleccionar el orden en que voy a contar las historias. Y bueno, luego de eso en el proceso viene ya el tema de la grabación, que probablemente es lo que más nos guste a todos, ¿no? Estar grabando, estar frente al micrófono y estar por fin contando todo esto que quieres contarle a la gente o a tus escuchas. Y posteriormente se viene un trabajo de edición, de postproducción, que implica ya un poco meter algunos efectos de sonido, meter, ecualizar la voz, poner música de fondo que tenga que ver un poco con la historia que estés contando. Por ejemplo, si cuento una historia prehispánica, le meto música que tenga que ver con eso, música que suene como de los mexicas o de la cultura maya. O si es un tema como de conspiranoico, también alguna música que se adapte. Y en fin, como que darle un poco también de narrativa auditiva ya al contenido. Ese es como todo el proceso que va desde buscar un tema hasta terminar editando el episodio, ¿no? Es más o menos la forma en la que trabajo. Sí, y es demasiado, demasiado trabajo realmente. Lo que haces, pero como bien lo comentaste, ese es tu diferenciador. Porque realmente uno como público agradece todas las fuentes que investigas y todas las fuentes que nos das. Y te lo digo realmente como público. El escuchar que dices, ah, por ejemplo, este autor dice esto sobre este tema y este autor dice esto sobre este otro tema. Es algo que también me gusta mucho de tu podcast. Que tomas una posición neutral. Nunca nos dices, por ejemplo, sobre una leyenda, sobre si debemos creer o no. Siempre nos dejas a nosotros la elección y tomas esa posición neutral donde nos das la versión paranormal y también nos das, si es posible y los fuentes te lo dan, la posible explicación científica. Y sé que lo has dicho muchas veces ya en tu podcast, pero me gustaría preguntarte, ¿tú crees en lo paranormal? Justo es algo que te iba a comentar porque mencionas como esta parte de neutralidad que tengo a veces en los episodios, ¿no? Y justamente doy yo como las fuentes porque si la gente quiere adentrarse un poco más en el tema, mis episodios son cortos, son de 20 minutos aproximadamente. Entonces, si la gente quiere adentrarse más en el tema, puede ir a consultar esas fuentes e informarse un poquito más y no quedarse únicamente con lo que yo digo, sino por eso está la información. Y sí, a veces soy muy neutral, a veces también se me va un poco decir el tema de que no creo tanto, que ahí te respondo tu pregunta. Porque no es como que yo crea tanto en los fenómenos paranormales o en todas las historias que cuento, ¿no? Es como que crea que si salgo ahorita a la calle que estamos grabando, por ejemplo, de noche, se me va a aparecer el charro negro aquí en la esquina o se me va a aparecer una bruja o el diablo. No creo tal cual en eso. Yo sí soy un tanto escéptico, pero también me gusta tener el beneficio de la duda, el no cerrarme de a lo mejor y pues en algún momento me puede llegar a suceder algo, ¿no? Y me gustaría mantenerme como abierto a esa posibilidad de que yo me sorprenda sabiendo que sí puede existir algo. Pero en general, sí, no es que crea tanto y, bueno, mucha gente también le sorprende de, oye, ¿por qué tienes un podcast de terror y hablas de leyendas y de historias de fantasmas y no crees? Pero bueno, el no creer tampoco te impide el disfrutar este tipo de cosas y sobre todo porque son historias o son leyendas que se han transmitido tanto que ya forman parte de la cultura mexicana. Y de eso sí soy muy fanático, por ejemplo, del tema cultural, histórico. Muchas veces las leyendas te sirven para registrar un hecho histórico o para aprender sobre un hecho histórico. Entonces, por eso me gustan. Y a pesar también de no creer, pues me dan miedo algunas cosas. Y lo decía, a veces estás tan metido en esto que muchas veces haces episodios y ya no tienes tanto miedo. Pero hay ciertos temas que si de repente estás escribiendo y te ponen la piel chinita y, bueno, está también bueno eso. Porque justamente uno de los, el episodio que hice de aniversario se llama ¿Por qué nos gusta en las historias de terror? Y hablo de eso, de que tener una, estar en un ambiente controlado escuchando algo de ese tipo es algo que tu cerebro como que lo gratifica. Y es bastante interesante, pero, pero sí, en conclusión no soy tan creyente de estos temas, pero no me cierro y me gusta, me gusta tener como esa duda de puede que haya algo, puede que exista algo. Claro, claro, claro. Y creo que eso es bastante bueno. Ahorita regresamos a los temas paranormales. A mí me gustaría preguntarte también, tú ya lo dijiste, tienes más de 120 episodios subidos. ¿Cuál es el que más te ha gustado y cuál es el que más trabajo te ha dado o que te ha sido más difícil de investigar? Me han gustado varios. En realidad me he dado cuenta que, por ejemplo, cuando hablo de leyendas urbanas es entretenido porque te das cuenta de un tema antropológico o sociológico incluso que hay detrás de todas estas leyendas. Por ejemplo, hace poco hablaba de leyendas urbanas de la comida y venían estas leyendas sobre sobre la comida china que fueron tan famosas, no de que no, pues la comida china está hecha de ratas o ese tipo de cosas. Pero esto viene de leyendas urbanas en España que surgieron por racismo hacia las comunidades asiáticas que llegaban a ese país. Entonces me di cuenta de que hay muchas leyendas urbanas que tienen un contexto interesantísimo que a lo mejor provienen no de espantar o así, sino que tienen un contexto social que a lo mejor no te imaginas. Entonces me gustan este tipo de temas de investigar un poco qué hay detrás de las leyendas, pero también me gusta mucho indagar en los temas de las leyendas clásicas. Por ejemplo, ahora que hablé de la Moira, que es una casa muy embrujada en Ciudad de México, me parece muy interesante adentrarme en esos temas o en otras temáticas que a lo mejor de las que muchos han hablado, pero no han aterrizado en México. Aquí te puedo poner de ejemplo el episodio de los exorcismos en México, que también me impresionó la cantidad de información interesante que encontré. México es el país número uno en los que se realizan exorcismos en el mundo o que se habla de posesiones como para realizar este tipo de actos. Entonces son ese tipo de temas, no te podría decir uno en específico, tengo muchos. El primer episodio de esta temporada, el del vampiro Blackman me gustó porque también es una investigación interesante acerca de un ser que se creía vampiro en Baja California. Y sí, son muchos los episodios y hablando de tantos que tengo, pues también es complicado también recordar todos al 100 por ciento, porque son 150, 160 episodios tendré. Y que me cueste más trabajo, también son una serie de episodios, sobre todo aquellos que son un tema en concreto, que no son varias leyendas, sino que tengo que desarrollar un tema de principio a fin, como el de la santería, que fue un tema que, y que te tienes que documentar mucho más, porque no puedes hablar a la ligera de un tema como la santería. Entonces en ese sentido sí trato de estar más fundamentado, de tener más fuentes de información, y a veces es cansado estar como leyendo tantas cosas, y sacar información de tantas fuentes e irlas estructurando. Esos temas me parecen complicados. Hay algunos, por ejemplo, el de los gigantes en México, que ya lo había mencionado antes, ese incluso pensé ya medio programa dejarlo porque no sabía cómo avanzar. Decía, bueno, ya tengo esto y ahora cómo complemento, cómo le doy, cómo lo hago redondo el episodio como para tener una conclusión o un buen desarrollo. Porque ya tenía ciertas historias, pero luego no sabía cómo seguir. Y bueno, investigando y más y más cosas, ya se te prende el chip y dices, ah, bueno, puedo irme por acá, puedo irme por este lado. Pero sí, por ejemplo, ese estuvo a panto de abandonarlo a medio guión porque estaba estancadísimo y no sabía qué hacer. Y en fin, esos temas que hay que adentrarse un poco más en la investigación son un poco más complicados y me llevan igual un poco más de tiempo. Sí, sí, sí. Todos, como dices, todos son especiales y todos son también, tienen su complejidad. Y hablando de tus episodios, has hablado ya en dos, tres episodios sobre los temas de Lost Media. Y ahora cada que se hable de Lost Media también se va a tener que hablar de Leyenda Urbana MX. Sé por ahí que tienes un episodio perdido. ¿Nos puedes platicar de eso? Hasta donde nos puedas platicar, no te preocupes. Sí, bueno, en mis primeros episodios que hice fue el tercer episodio, de hecho, hablé sobre una secta mexicana. En ese entonces, pues me tomaba tanto a la ligera el hablar sobre ciertas cosas que ahora ya no hago, o que ahora ya tengo como más en cuenta otras, sí, algunas otras variantes como para saber si sí me adentro en un tema o no. Por ejemplo, hace poco me pidieron hablar sobre leyendas de políticos mexicanos y dije, no, por ahí no le entro, ahorita no. Muchos me han pedido hablar, por ejemplo, del negro durazo y les digo, no voy a meterme como mucho en esos temas por ciertas implicaciones que tienen. Entonces, cuando hice ese episodio, hablé de una secta y bueno, no me inventé nada tampoco. Todo lo tengo documentado, menciono mis fuentes, varios reportajes, otro reportaje muy extenso en una revista. Entonces, a partir de eso armé mi episodio incluyendo los nombres que yo me iba encontrando en esos reportajes y en esas notas periodísticas los incluí y bueno, una de estas personas implicadas era la jefa de comunicación de esa comunidad que se hacía pasar por un hotel, un spa, varias cosas, pero que se sabía que era una especie de secta de extranjeros. Y bueno, ahí estuvo el episodio, lo subí hace tres años y justamente se lo subí como en abril de 2020. Y en febrero de este año de 2023 me llegó un mensaje a mi Facebook de una persona con nombre extranjero que me pedía, bueno, vi el nombre y dije, me suena conocido por algo. Y ya cuando abrí el mensaje vi que me pedía que bajara el episodio de la secta de todos los lugares en los que estuviera. Que porque mencionaba su nombre, mencionaba algo relacionado con su familia y que eso le estaba causando supuestamente muchos problemas dentro de su ámbito laboral, social y también a sus hijos. Me lo pidió, digamos que de manera amable, se podría decir, pero sí estaba como insistente en que bajara el episodio. Y bueno, sabiendo todas las implicaciones que había tenido esa comunidad de la que yo hablaba, pues dije, prefiero mantenerlo oculto por ahora a que pueda haber alguna repercusión o que pueda tomar alguna acción legal o cualquier cosa. Entonces tuve que bajar ese episodio, que fue el tercer episodio de la primera temporada. Y bueno, pues ahora está, ya no está disponible, obviamente. Lo puse algún tiempo disponible cuando hablé de él recientemente en mi página de Patreon. Pero bueno, ya no se puede escuchar otra vez porque prefiero mantenerlo así y que esta persona involucrada o cualquier otra persona pues pueda igual ponerse en contacto o pueda haber alguna repercusión al respecto. Pero sí, ahora soy un poco más cuidadoso con esas cosas. Hablé de sectas hace poco y no mencioné ni nombres de implicados ni nombres de las sectas como tal. Igual por cualquier cosa, porque es un tema delicado y hay mucha gente que también me lo advirtió en su momento. El hablar de sectas me dijo, por ahí mantente con cuidado, porque no es un tema que te puedas tomar a la ligera. Sí, y sobre todo más ahora que ya eres un canal exitoso, que ya te escuchas por todos lados, ya es más fácil que estas personas se enteren de algo. Entonces, como dices, mejor mantenerse con cuidado para evitar cualquier tipo de implicación legal, por lo menos, porque luego esas personas pueden tomar otro tipo de acciones. Entonces, mejor así. Y también ya eres parte de los Lost Media. Sí, ya junto a leyendas legendarias que también bajaron un episodio. Así es. Este, y bueno, ya, y aparte es un tema interesante, ¿no? Está, está divertido tener tu propio Lost Media, justamente porque yo ya había hablado como de Lost Media, de la televisión y esas cosas. Y bueno, se hizo canon, como dirían por ahí. Exactamente. Y bueno, vamos a pasar ya a este, a otro tema, mi buen Ismael. En el episodio 21 de la primera temporada, tú hablaste sobre tus experiencias paranormales. Cualquiera que guste puede ir, ya lo dije, es el primer, es el episodio 21 de la primera temporada. Pero me gustaría, si tú pudieras contarnos algunas historias paranormales, ¿cuál es, digamos, la que más te asustó o la que te hizo dudar un poco de que si era o no era paranormal? Sí, mira, hay una historia que he contado cientos de veces prácticamente, porque siempre que estoy invitado en algún podcast, pues obviamente se aprovecha la oportunidad como para justamente lo que me preguntas, ¿no? De cuéntanos alguna historia. La he contado mucho, la tengo en ese episodio, que es la historia en la que supuestamente hablé con un muerto. Se las dejo como intriga para que se vayan al episodio 21 de esa primera temporada a escucharla, porque a ti te quiero contar otras historias que salen en ese episodio, pero que son un poco diferentes para salirme también un poco de este discurso sobre contar esta historia, ¿no? Gracias. Entonces, te voy a platicar, cuando iba en la secundaria, empecé a juntar como un grupo de gente que vivía cerca de mi casa, y bueno, ahí digamos que para llegar a la escuela teníamos que pasar primero por una avenida bastante grande, larga, un poco ancha, y esa avenida siempre causaba curiosidad porque de un lado es una zona industrial, pero había cierta parte de esa zona industrial que estaba completamente abandonada. Sigue abandonada, de hecho, a día de hoy. Una zona abandonada. Y son varias fábricas que están completamente vacías, destruidas, digámoslo de alguna forma, o en muy malas condiciones. Entonces, cuando yo iba en la secundaria, pues ya sabes, como que esta inquietud de, vamos a hacer algo que, no sé, esta adrenalina, hay que, me dijeron estos amigos, hay que meternos a esas fábricas a ver qué hay, ¿no? Yo así de, sí será, será buena idea, no será buena idea, estamos invadiendo propiedad privada, ¿de quién es? ¿La están cuidando? No sé, te entran todas esas preguntas. Sí. Pero bueno, a final de cuentas, acepté. Entonces, salimos de la escuela y aprovechamos como para pasar por esa zona de fábricas y meternos, ¿no? Entonces, abrimos como la parte de abajo de la reja y nos fuimos metiendo uno a uno. Ahí el pasto estaba como ya bastante crecido porque no le habían dado mantenimiento para absolutamente nada. Y entramos como a esta zona de las fábricas y ahí como que, no sé si fue parte de la sugestión de nosotros, éramos como un grupo de cinco. No sé si nos empezamos a sugestionar, pero bueno, entramos a la fábrica y estaba oscuro. Evidentemente, pues no había energía eléctrica, no había nada prendido y se iluminaba con el sol, con la luz del sol que entraba como en unas ventanales que estaban hasta arriba, sin vidrios, obviamente ya todo destruido. Eso era como la parte de luz que entraba. Entonces íbamos caminando y, bueno, no sé si has entrado tú, Marcos, a una fábrica o si alguno de tus escuchas lo ha hecho. Muchas tienen unos muros bastante anchos como para sostener estos techos también tan grandes y varias cosas que tienen. Entonces los muros son anchos. Entonces cuando pasábamos o íbamos caminando veíamos como de reojo que una sombra pasaba de un muro a otro y era así como que de repente uno volteaba y era así como, no, pues no hay nada. Pero dábamos un par de pasos más y otro volteaba así como, es que veo como que hay algo, como que algo está pasando de un lugar a otro. Y teníamos esa sensación de sombras, de que iban pasando sombras. Y como que ya estábamos un poco nerviosos, te digo, un poco sugestionados porque estábamos medio viendo con el rabillo del ojo y empezamos pues obviamente a echar relajo, a hacer bromas para reírnos, ¿no? Sí. Y justamente cuando hicimos eso se empezó a escuchar como si alguien nos estaba intentando callar. O sea, se escuchaba tal cual, shh, shh. Así se escuchaba. Y dijimos, y nos quedábamos callados así de ¿qué fue eso? ¿qué fue ese sonido? No sé si habrá sido algún ave que hacía algún sonido que se había posado, pero teníamos también esa sensación, no escuchábamos eso, como si nos quisieran callar. Y luego nos había otra fábrica de esas, nos pasamos un poco agachados entre el pasto para que no nos vieran los autos que iban pasando por la avenida y entramos a otro edificio de la fábrica, no sé si era una fábrica diferente o era otra, o era, no sé, un anexo de esa misma. Lo curioso es que esa se veía como si se hubiera quemado, tenía todas las paredes negras, como si hubiera habido algún fuego que estuvo ahí, de algún incendio, y lo que nos pareció un poco perturbador es que había dibujos muy extraños y en uno de ellos había unas escaleras para subir a una parte de arriba de la fábrica y había el dibujo de alguien ahorcado. Eso sí nos sacó un poco de onda. Y bueno, ya después de entrar a ese anexo que te digo, como que ya nos fuimos. Curiosamente, quedó, ah, bueno, hay algo interesante que al otro día como que empezamos a platicar sobre el tema a la salida de la escuela y había un chavo que había tomado unas fotos y nos las enseñó en su celular, que habrá sido, no sé, de estos W300 de Sony o de esas que había en ese entonces, que eran cámaras VGA, y en algunas fotos se veía como una silueta blanca, pero no estamos seguros de si era por la calidad de la cámara de ese entonces o si sí se había como cruzado algo. Igual quedó como una anécdota interesante por esos años. Y años después, cuando yo ya iba en la universidad, me pasó algo, me empezó a pasar algo muy, muy raro. Yo generalmente siempre cuando voy en algún transporte, voy caminando, voy en la calle, voy escuchando música. O sea, es como que si no salgo con audífonos, es como que así de, ¿para qué salí, no? O sea, no puedo estar conmigo. Es como si te faltara algo. Sí, la música. Me falta algo justo. Entonces, en esa época, cuando iba a la universidad, me empezó a suceder algo muy raro, que cada que pasaba por esa zona de la fábrica, se apagaba mi celular por completo. Porque yo iba escuchando música y se me cortaba en ese momento. Y así pasó. Estuve, no sé, será como un o dos semestres en los que diario, diario, diario pasaba por ahí y se apagaba el celular. Como si, no sé, hubiera algún efecto ahí extraño electromagnético o algo que me apagara por completo el equipo. Y así sucedió un tiempo hasta que, hasta que creo que perdí ese celular, algo le pasó. Y ya después, teniendo algunos otros, no sucedió. Pero a mí se me hacía muy raro que el celular no fallaba en ninguna otra circunstancia, que justamente en ese punto, en el de la fábrica, muriera. Entonces, no sé, no sé a qué se deba. Y siempre se me hizo muy curioso y nunca le encontré ninguna explicación. Es que sí está muy raro, ¿no? Que justo en ese punto, porque dices que se apagaba por completo, no es que la música se pausara o que se trabara el celular, sino que como tal se apagaba y lo tenías que volver a encender, ¿es correcto? Sí, tal cual, se apagaba completamente. Y era, te digo, muy raro porque no se apagaba en ninguna otra circunstancia. Solamente ahí, en ese punto, pasando ahí, es como cuando sucedía eso. Y sí, por ahí, es muy, a mí me sigue pareciendo muy raro eso, no le tengo explicación alguna. Es que de hecho, de hecho, sí es muy raro que solamente en ese punto, y curiosamente un punto en el que antes tú habías ido a investigar con tus amigos. Ahora, me comentas también que veían las sombras. Probablemente las sombras fueran parte de la sugestión de todos, ¿no? Y los veían por el rabillo del ojo. Sin embargo, el hecho de que les chistearan, que les iran, ¡sh, cállense! es un poquito ya más complicado que sea la sugestión. Sobre todo porque no fue uno el que lo escuchaba, como nos comentas, eran todos, incluso todos guardaban silencio al mismo tiempo, lo cual ya también es algo extraño. Sabemos, bueno, tú comentas que en el anexo o en la segunda fábrica que visitaron encontraron grafitis o pintas muy extrañas, incluso el de un hombre colgado. ¿Tú crees que desde tu punto de vista, obviamente, yo desde mi sistema de creencias te diría que pudieran ser todas las energías que se han acumulado ahí y que probablemente mucha gente fue ahí a hacer trabajos de brujería? ¿Pero tú a lo largo de los años has pensado en eso? ¿Le has tratado de dar alguna explicación? No, en realidad como que se quedó la anécdota y bueno, te digo, como estaba quemada la fábrica, no estoy seguro si hubo algún incendio, si falleció alguien, no podemos descartarlo. La verdad es que no me he puesto a investigar más al respecto porque tampoco hay tanta gente que como que están al tanto de lo que haya sucedido. Probablemente pueda acercarme a alguien que sí sepa o que tenga un poco más de historial de lo que sucedió ahí y de por qué nunca se volvió a utilizar ese predio porque es un terreno bastante grande. Entonces, esa es una teoría de que a lo mejor hubiera ocurrido alguna tragedia y también sabemos que no es algo aislado en el que en una fábrica puede ocurrir algún accidente incluso mortal, lamentablemente. Esa puede ser una teoría y yo creo que puede ir más por lo que tú comentas al ser un lugar abandonado es fácil que la gente se meta a hacer trabajos entonces probablemente si hubo gente que entrara a realizar algún tipo de ritual o algo y justamente esas energías se hayan quedado no sé hay gente que también busca por ejemplo esos lugares para jugar a la Ouija es bien sabido que muchos buscan ese tipo de lugares abandonados con cierta aura de misterio para no sé si para generar más terror o más miedo a la experiencia o para que sea más fácil tratar de contactar con alguien pero también pudo haber sido como alguna opción que alguien se haya metido a hacer eso en realidad no he tratado de darle como una explicación al 100 y existen esas teorías cualquiera de eso es bastante factible en la actualidad me parece que ya se cuida el lugar he visto como perros que hay como por ahí rondando y es difícil entrar entonces tampoco se podría como entrar otra vez a ver que a ver que ha cambiado a ver que sucede pero bueno pues no sé definitivamente ocurrió algún accidente o murió alguien por ahí trágicamente y tal vez por eso esté vagando algún espíritu si lo podemos llamar de esta forma o todo se se relaciona con algún trabajo de brujería de magia negra no se descarta la verdad es que hay gente que si busca justamente ese tipo de lugares para hacerlo porque bueno siempre es más fácil hacerlo ahí sí y siempre buscan lugares donde hay ese tipo de energías hablando de brujería tú crees en la brujería digo esto porque bueno este capítulo va a salir ya en julio pero a la fecha en que estamos grabando tendrá creo que dos semanas que sacaste o es el último no recuerdo siempre se me van el número de los capítulos pero hablaste sobre sobre brujas sobre todo en los dínamos y todo eso tú has tenido alguna experiencia con la brujería o has o has visto algo te han platicado algo sobre brujería crees en ella yo no creo como tal y en realidad tampoco me gusta darle como mucho poder por ejemplo hay gente que me ha comentado no sabes qué es que me encontré afuera de mi casa una bolsa con no sé patas de pollo o con alguna parte de algún animal y se espantan horrible y cualquier cosa que les sucede a partir de ese momento empiezan a creer que está relacionado con lo que se encontraron con lo que piensan que les hicieron entonces no me gusta creer ni siquiera y no darle tanto poder a eso como para tratar de sugestionarme en ese sentido no pero sí conozco mucha gente que ha hablado acerca de que les hacen brujería eso es un bueno siento que son como dos temas un tanto alejados porque una cosa es la brujería como los trabajos de brujería y otra cosa es la brujería hablando como tal de las brujas si hablamos de brujas como tal cuento justamente en ese episodio una anécdota que igual ya había contado me parece antes en la que bueno yo crecí en las faldas del cerro de Chiquihuite en la parte de abajo entonces en ese cerro cuando era niño se hablaba mucho de las brujas se sigue hablando en la actualidad de hecho este episodio lo hice a raíz de que salió una noticia de que habían aparecido unas brujas en el cerro y bueno cuando era niño si llegué a ver como ciertas no sé si decirlo bolas como tal pero si ciertas figuras de fuego en el cerro y bueno todos los que están metidos en estos temas saben que supuestamente las bolas de fuego son brujas que están haciendo algún ritual que se convierten en fuego empiezan a moverse y eso lo curioso de estas bolas de fuego es que generalmente empiezan como a dividirse o son varias y a pesar de que estén en el cerro y estén en una zona llena de vegetación y de plantas y todo eso no queman todo eso no es como que vayan dejando un incendio y en realidad se mueven sin dejar rastro es como si estuvieran no sé flotando por arriba del suelo sin tocar el pasto o sin tocar la vegetación y se movieran de esa forma sin quemar nada porque en realidad no se ve ningún rastro quemado únicamente se ve que se van moviendo por eso se cree que son que son brujas que están haciendo algún ritual en ese sentido te digo yo era niño también no sé qué tanto me esté jugando mis recuerdos y eso pero sí llegué a ver esas bolas de fuego y es común que digan que se ven esas bolas de fuego y sí sobre todo en los cerros en el cerro del Chiquihuite en otros cerros del Estado de México como el Cerro de la B probablemente también en cerros de Ciudad de México como los Dínamos que comenté que también es una zona más o menos montañosa entonces los vecinos de ahí han llegado a ver esas bolas de fuego entonces no es como que creo tan bien al 100% en las brujas pero he llegado a ver eso y en la brujería te digo no me encanta como creer de hecho tengo una anécdota que también conté hace poco que a mí me parece un poco graciosa para muchos no lo sería pero bueno estando en mi viaje que te comentaba antes fui a Viña del Mar y en Viña del Mar se me acercó una mujer iba caminando yo y se me acercó una mujer muy rara muy delgada morena con el pelo enmarañado y me dijo oye yo sé que tú no eres de aquí y me empezó a decir un montón de cosas me dijo oye en tus ojos veo que has sufrido mucho y en tu frente veo tal cosa y me dice yo soy una gitana y te quiero proteger de todo esto y empezó a sacar como unas hierbitas y me dice te voy a dar un amuleto pero cuando empezó a sacar eso yo dije no la cosa por aquí va como que me quiere estafar yo sé que después me va a pedir dinero el caso es que le dije no 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 muchas gracias estoy bien y se me acercaron otras tres mujeres y me empezaron a rodear y lo raro de eso cuando hicieron esa acción fue que me empezaron a decir que no tenía que rechazar eso porque me iba a ir muy mal y que iba a tener repercusiones lo que estaba haciendo que estaba tomando una grave decisión y cosas así o sea como que prácticamente me empezaron a maldecir como para que me fuera mal y este tipo de cosas y la verdad es que como que tampoco quise ceder y si me alejé curiosamente después una de ellas me siguió para seguirme diciendo eso para decirme que había sido una muy mala acción y que habría consecuencias oscuras y no sé qué tantas cosas pero al final de cuentas igual la dejé que siguiera hablando y yo me fui entonces tal vez para algunas personas eso hubiera significado algo que se lo hubieran tomado muy en serio pero yo trato de que no de que no me afecte y bueno la realidad es que no creo que me que me haya afectado mucho porque no todo salió bien después claro claro si lo que ellas juegan mucho es con la sugestión con esta parte con esta parte cuando hay o habemos personas que creemos en esto puede ser que sea más fácil sugestionarnos a comparación de otras personas como por ejemplo tú que eres un poquito más escéptico que no crees tanto bueno pues no te sugestionas y por ahí dicen que la brujería para que para que funcione lo primero que tienen que hacer es sugestionarte por eso siempre dejan que la tierra de panteón o que el pollito lo que sea pero algo que te haga pensar me están haciendo brujería te sugestionas y con eso funciona eso es lo que algunos autores dicen y es que hay gente muy creyente en realidad entonces bueno basándonos en lo que tú dices en que primero hay que sugestionarse para que funcione hay gente que cree mucho y que no solo cree mucho sino que le tiene muchísimo miedo ve eso afuera de su casa y obviamente entra en pánico y trata de hacer cualquier cosa incluso para para que no le pase nada no sé si llevará a bendecir su hogar o cualquier cosa pero sí es lo que te decía que de repente igual también cualquier cosa que le suceda se lo van a empezar a atribuir a eso y sí conozco gente que es demasiado creyente y que sí si encuentra algo así en su casa olvídate se ponen muy mal y empiezan a pensar lo peor que les va a pasar y bueno también hay siempre hay anécdotas de que te cuentan de que vieron eso y una persona de la familia empezó a enfermarse o que alguien murió súbitamente cuando pues no no habría ninguna razón como para ello y son historias que a lo mejor dices pues será que sí o o no sé que te ponen a dudar un poco pero bueno son cosas interesantes sí son cosas interesantes y como dices puede que a veces las podamos tachar de casualidades pero de repente dices es mucha casualidad lo que está pasando te lo digo porque nosotros aquí en casa pues sí creemos en eso en lo personal yo sí creo pero también sé que como tú lo dijiste en algún momento tratas de no darles poder también nosotros nosotros al sugestionarlos le estamos dando ese poder tal como tú lo manifestaste ahora a mí se me hace un poquito raro por así decirlo y te lo digo con todo respeto tú también en algún momento en uno de tus episodios y creo que fue incluso en ese mismo hablaste de de estas como templos espiritistas que no son templos espiritistas pero vamos a llamarlo así donde hay personas que sirven como cajitas donde entraste y platicabas que te hicieron curaciones te comento a mí se me hace un poquito raro este que que vamos que te hayan llevado y que tú no creas en eso porque yo también he acudido a esos lugares y y la verdad es que yo sí creo en ese tipo en ese tipo de cosas no sé tu experiencia que cuál fue o por qué dijiste no yo no creo en esto o o tienes algún dejo de creencia no lo sé no en realidad en ese tipo de curaciones nunca creí incluso siendo niño no me parecía como algo que me fuera a ayudar no no recuerdo exactamente los motivos por los que me llevaba no sé si era como por protección o este tipo de cosas pero bueno la cosa es que esta persona que hacía la curación pues era entraba en trance y era poseída por no sé si se le puede llamar espíritu por sí no sé si bueno tú que crees más si se le llama espíritu sí son 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 sus protectores son sus espíritus protectores que pueden ser encarnados o no sí y que generalmente son estos espíritus de personas generalmente prehispánicos en este caso creo que le decía que como está mal el término pero le decía que era un indito este sabemos que está mal el término era probablemente un indígena prehispánico pero era un niño el que se el que entraba en su cuerpo y y supuestamente este niño empezaba a hablar por ella y empezaba a hacer todo este trance por ella y te decía lo que lo que supuestamente lo que te estaba pasando en la vida y eso a mí no me podía decir mucho yo era un niño no es como que supiera tanto o como hubiera tanto que me pudiera contar de mi vida entonces hacían como esto tenían como su su especie de agua bendita que le llamaban bálsamo tenían ciertas cosas aromáticas y lo comento en ese episodio que a mí lo que me sacaba mucho de onda es que hacía como un tipo de inyecciones entonces tenía una uña muy larga te la enterraba ya bueno no te la enterraba pero si te picaba acá en el antebrazo o en en el estómago en el lado del ombligo me parece que también tiene algún significado por lo del ombligo debe tener algo me contaron que tiene un significado espiritual este pero así ese tipo de cosas pero o sea yo nunca sentí como algo místico sabes alrededor de eso no sentí que que si hubiera como esta aura de misticismo o que en realidad si hubiera sentido que si entrara en un trance esta persona y es por eso que en ese episodio empiezo a hablar un poco sobre sobre esta variante de personas que que hacen este tipo de cosas pero no auténticamente sino que son una especie de charlatanes que se aprovechan de la necesidad de la gente y de sus problemas para tratar de sacar algo de dinero en ese en ese punto cito a Jacobo Greenberg que era una una eminencia como también en todo este tipo de cosas de la chamanería y bueno o sea para mí yo nunca sentía algo que me ayudaran pero por ejemplo llevaron en una ocasión a un primo y este primo dice que que esta mujer le empezó a contar cosas que nadie de su familia sabía o sea que no había forma de que de que mi tía se lo dijera a esta mujer como para tratar de de impresionarlo de hacer que cambiara porque él tenía era como un poco conflictivo este este primo entonces para eso lo llevaron como para tratar de calmarlo y eso y él cuenta que esta que esta mujer si le dijo ciertas cosas de su vida que nadie más tendría que saber entonces no sé te digo ahí entra otra vez la duda y esta y este tipo de cosas pero no sé yo nunca sentí como algo algo que me hiciera ese click o que si sintiera como algo espiritual en ese momento la verdad si mira yo te voy a ser bien sincero yo en algún momento pensaba mucho como tú también obviamente de niño me llevaban y pues empezabas a creer porque pues te lo decían conforme vas creciendo vas en la escuela vas obteniendo otro tipo de educación lo empiezas a poner en duda y de repente yo también decía es parte de la sugestión sin embargo tengo una persona cercana conocida muy cercana que a ella le pasa eso de que se mete algún espíritu pero sin que ella lo busque sin que ella lo lo provoque o sea simplemente de repente ella te da masajes ella da masajes da muy buenos masajes entonces de repente ella cuando está dando masaje ella dice que es por la energía que que pone porque ella tiene también por ahí estudio control mental y otro tipo de cosas ¿no? pero de repente te está dando el masaje y de repente ya es incluso hasta habla diferente y ella dice es que yo no quiero no lo busco no me gusta porque este no o sea ella no se siente bien ella pierde mucha energía ella dice porque han sido tanto seres buenos como malos que cuando es un ser bueno se acerca de frente y lo puede ver y te lo puede describir y te puede decir ah sabes que fue tal persona así y así y asado y generalmente es alguna persona fallecida ¿no? y alguien lo puede reconocer pero dice que cuando es alguien malo llega por la espalda y no lo puede no lo puede ver y es lo que le da miedo dice que que en algún momento yo ya no pueda regresar entonces como te comento al ser una persona muy cercana que yo conozco y que he presenciado cuando le ha pasado esto y que ella no lo busca es cuando como dices tú te entra esa duda y es cuando cuando empiezas o en mi caso decido empezar a creer nuevamente en este tipo de cosas obviamente no todos lo van a hacer porque también hay mucho mucha charlatanería en este tipo de situaciones ¿no crees? sí y fíjate que no eres la primera persona que me comenta este tipo de cosas justamente después de subir el episodio me escribió un seguidor y me dijo oye sabes que mi tía hace ese tipo de curaciones y pues sí es algo real ¿no? y luego me dice a mí me comentaron que yo iba a hacer eso que tenía que entrar como en un proceso de iniciación y hacer ciertas cosas para que yo también me pudiera dedicar a hacer ese tipo de curaciones entonces gente que ¿para qué te va a mentir? ¿no? y y sí o sea sé que hay que están estos dos lados digo yo no yo no iría por ejemplo con alguien que por ejemplo no sé alguien muy cercano que me dijera ¿sabes qué? es que esta persona si es 100% hace ese tipo de cosas la realidad es que tampoco iría ya no es como mi mood y bueno no sé pero la verdad es que sí o sea si hay mucha gente que me comenta que que tiene gente muy cercana que hace ese tipo de cosas o que ha ido a esos lugares y que la verdad es que sí les han ayudado estaba viendo algo de una enfermedad hace poco por comento en el último episodio un virus que tuve entonces buscando información sobre eso mucha gente por curiosidad busqué este como como en internet en redes gente que había tenido eso y mucha gente decía que solo se habían podido quitar el dolor con un curandero entonces se me hizo curioso porque mucha mucha gente era lo que le decía lo que lo decía hacía que habían intentado todo y todo y con un montón de medicinas y eso y decían que no que solo no me acuerdo si era curandero o era otro término al que le llamaban pero que sí solo con con esas personas habían podido este eliminar ese dolor pero era mucha mucha gente la que lo decía se me pareció muy curioso si digo definitivamente hay muchas cosas que que a lo mejor ahorita no podemos explicar pero tal vez en un futuro si tenga cierta explicación científica no lo sabemos digamos hemos visto en 500 años le hemos dado explicación científica a un montón de fenómenos que antes la gente pensaba que podía ser brujería o que podía ser cosa de demonios ahora nos estamos acercando peligrosamente al final de la entrevista pero no me quiero ir sin preguntarte sin preguntarte esto como tú lo mencionaste muy bien bueno nos lo platicaste tú solías ir a los lugares a platicar las leyendas de ese lugar valga la redundancia tú en uno de tus episodios fuiste a Tlatelolco ahí a la plaza de las tres culturas a platicar pues las leyendas que se cuentan ahí la niña de la pelota o o el bailarín de la plaza de las tres culturas dentro de todo esto tú no sentiste nada estando ahí digo porque a mí la plaza de las tres culturas se me hace algo muy enigmático no enigmático sino toda la energía que se puede concentrar ahí por lo de ya sabemos la matanza que hubo por parte de los españoles en Tlatelolco el 68 el 85 toda esa energía ¿tú lograste sentir algo o captaste algo en tus cámaras? sí no podemos negar que hay muchas energías eso yo no te lo voy a negar sé que todos somos energía todo 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 está lleno de energía totalmente y sí yo cuando llegué a la plaza de las tres culturas no recuerdo es que exactamente ha sido me imagino y por eso me lo comentas hay un pasillo bastante largo que da hacia la zona arqueológica desde cuenta está de este lado sí del lado derecho es que creo que la cámara me voltea entonces del lado derecho vas entrando a la plaza de las tres culturas y es un pasillo largo y del lado derecho está la zona arqueológica de Tlatelolco entonces vas entrando por ahí y empiezas a sentir como como cierto aire de tristeza como cierta vibra no negativa pero sí bueno podríamos decirlo negativo es una vibra interesante que que no se siente como en otras partes o sea sí se siente como un halo de tristeza como como algo así que me pareció curioso en parte siento que sí es como esa energía de todo lo que ha sucedido como tú lo dices de terremoto del 85 de que fue el último bastión indígena en la conquista y se desarrolló la última batalla en la que los españoles pudieron conquistar México Tenochtitl entonces murieron miles y miles de Tlatelolcas y de Mexicas entonces es un lugar que ha estado siempre marcado por la tragedia entonces siento que sí se quedó impregnado como algo de eso y que por eso se sienten esas energías o ese ambiente un poco oscuro un poco triste y en parte también me tocó un momento en el que yo llegué y no había absolutamente nadie en la plaza de repente a lo lejos se veían ciertas personas pero estaba muy vacía y eso contribuyó un poco a ese ambiente que me hizo sentir un poco un poco incómodo pero bueno me puse a grabar hice todo normal mi grabación normal yo en ese entonces salí a grabar con un micrófono de solapa de estos que se ponen acá en el cuello o en los botones de la camisa y que es un micrófono muy particular porque te sirve para captar tu voz pero si estás afuera o en la calle pues si te aísla un poco el sonido ambiente así que a mí me ayudaba mucho para que los carros no se escucharan tanto para que las personas que estuvieran alrededor no se oyeran yo grababa con ese micrófono entonces me aislaba muy bien el ruido obviamente se escuchaban algunas cosas pero siempre predominaba mi voz entonces edité el video lo subí como si nada y bueno en los comentarios empezó a surgir algo curioso de que mucha gente lo decía y es que justamente cuando estaba contando la historia de una si de una niña que que supuestamente había muerto en el terremoto del 85 y su fantasma se había quedado ahí buscando a sus padres porque no sabía que estaba muerta estoy contando esa historia y me empezaron a comentar cuando cuentas la historia de la niña en tal minuto y en tal segundo se escucha el grito de una niña y fue así como ¿es en serio? entonces me puse a revisar el video y si se escucha el grito de una niña justamente en esa historia ahora no estoy seguro si había alguna niña alrededor me parece que no porque te digo que estaba muy solo y hay otra cosa interesante que es que a mí me da mucha pena grabar en público entonces si grabo en algún lugar en la calle trato de aislarme lo más que pueda de la gente para que no me vean grabar o para que no me escuchen lo que estoy hablando y en esa grabación no fue la excepción entonces no me parece que hubiera una niña tan cerca como para que se escuchara pero efectivamente se escucha yo cuando grabo tenía pues la cámara la GoPro aquí enfrente y no veía a mi alrededor estaba como muy centrado entonces no te puedo asegurar al 100% si había alguna niña cerca o si no había pero si se escucha el grito de una niña cuando estoy contando la historia de la pequeña fantasma que es algo que si es una curiosidad del canal y que es una historia que justamente me gusta mucho contar porque porque si mucha gente se dio cuenta y yo ni siquiera lo noté ni cuando estaba editando que le presto mucha atención al audio nunca lo noté que es curioso también algo extraño y como dices tú curioso a lo mejor a lo mejor por ahí te están mandando señales muy buen Ismael me dicen cree 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 exactamente y la verdad es que yo te yo te percibo no como alguien negador o sea no no como alguien que va a negar todo sino como que estás dispuesto a creer pero siempre y cuando se te presente algo que realmente no puedas explicar si tampoco me gusta decir a la gente no no creo que esto sea cierto o que alguien por ejemplo tú que me cuentes alguna historia ahorita que digas me pasó tal y tal y tal la verdad es que no te voy a a decir no estás loco cómo crees que te va a pasar eso estabas estabas medio dormido o algo no no la realidad es que me gusta escucharlo con atención y sobre todo con respeto y claro dejando dejando ese ese me lo comentaba de otro podcast de hablemos de lo que no existe me decía que dejaba yo por ejemplo la puerta abierta es como quiero dejar esa puerta abierta por si si hay algo pues poder creer y poder saber que si existe porque bueno no sabemos la verdad hay cosas que como también tú lo mencionabas bien la ciencia no ha podido explicar entonces si hay cosas que no se han podido explicar es entonces porque están sucediendo y bueno pues si si me sucede algo a lo que que pueda estar seguro que me pasó algo y que no le puedo dar explicación pues sabré que que existe y que y habrá que creer más en este tipo de cosas obviamente claro que sí bueno mi buen Ismael esta hora se me ha ido como agua se me ha ido rapidísimo la verdad fue una charla súper amena súper interesante no me quiero ir sin darte nuevamente las gracias gracias por haber aceptado la invitación por estar aquí en Master RMX de verdad a todos los que nos estén viendo voy a dejar aquí los links para que vayan y conozcan el trabajo de Ismael si es que no lo conocen que yo lo veo bastante difícil porque es un podcast muy exitoso Ismael algo que nos quieras decir a modo de despedida y también si le puedes decir tus redes a todos los que nos estén viendo no pues nada muchas gracias a ti por invitarme la verdad si fue una buena plática también se me pasó muy muy rápido el tiempo este pues nada decirles que que conozcan leyendas mexicanas sé que hay muchas cosas en el mundo interesantes en cuanto a lo sobrenatural y paranormal pero en México tenemos interminables leyendas que también nos sirven no solo para asustarnos sino para conocer nuestra cultura nuestra historia y también para entender un poco el pensamiento social que existe en México y creo que funciona muy bien para eso entonces los invito a pasar aquí al podcast de leyenda urbana mx a escuchar algunos episodios a ver si les convence y me pueden encontrar en redes sociales justo como leyenda urbana mx en facebook e instagram o me pueden buscar como arroba leyenda mx en twitter ahí publico generalmente los episodios y también publico algunas notas y recomendaciones después como para complementar siempre lo que lo que ustedes escuchan entonces el podcast lo pueden escuchar en cualquier plataforma estamos en spotify en youtube apple amazon actualmente estamos en todos lados y bueno pues eso pásense y reitero el agradecimiento por la invitación marcos gracias a ti y vayan suscríbanse igual si estas charlas les están gustando suscríbanse denle manita arriba mándenos sugerencias y ya saben todo lo que dicen los youtubers famosos nos vemos hasta la siguiente adiós ¿Alguien? Gracias por ver el video.